saludito family cómo están y bueno en el videito de hoy vamos a estar hablando y reaccionando al tema este de clara clarita y el muchachito el chiquito este en cuestión el ronaldito que ha salido a dar en su en sus historias de instagram ha publicado un videito donde dice que fue a dar una nueva declaración a la policía quitándole todos los cargos se ha cambiado ha cambiado su declaración haciendo quedar en total ridículo más todavía a clara cabrera esta señora estuvo dando una entrevista también a la a la televisión al canal univision 23 miami estuvieron haciéndole una entrevista que yo les traigo un pedacito del fragmento de la entrevista pero a mí lo que me da gracia es que esta señora vive con este chico esta señora tiene la tutoría de este chico y este chico la ha hecho quedar como una total ridícula como una podemos decir desequilibra desequilibrada perdón como una persona obsesionada con otra ola con las personas que rodean a otra ola y ojo porque hay una demanda cocinándose por ahí y yo les traigo los detalles así que no se los pierdan le voy a estar poniendo el primero la entrevista que estuvo haciendo clarita con un mini resumen que han hecho ellos y le voy a estar poniendo luego el videito que estuvo publicando ronaldito te acompaño a una estación cuando nadie más pudo ir porque yo sería cómplice si me quedo callada sabiendo el delito una entrevista que no le pedí que insistió muchísimo en darme a pesar de lo que él diga yo pienso que es un menor que está muy trastornado yo pienso que es un menor que se enamoró yo pienso que es un menor que no tiene claras sus ideas está solito sin sus padres clara alega que aunque el menor dice que no existen pruebas en vídeos en contra de andy ella tiene toda esa evidencia y además alguien la llamó para alertarla sobre esto el plan era recuperar al muchacho hacer que quitará y que terminara diciendo que yo lo induje a la polémica escala porque el menor había declarado además que alexander otaola estaba al tanto de la relación con andy en un comunicado el equipo legal del activista político nos dijo las acciones de clara cabrera son malintencionadas y buscan dañar a nuestro cliente alexander otaola una corte de miami emitió una sentencia de 1.8 millones de dólares en contra de clara cabrera en respuesta a una demanda civil por acciones similares actualmente estamos preparando una nueva demanda en su contra y mañana andy santana de 33 años tiene una nueva audiencia en corte no sabemos si la supuesta nueva declaración pues que realizó a la fiscalía el menor será tenida mañana en cuenta de momento personas cercanas al adolescente dicen que él y el acusado se siguen comunicando y hasta se han visto en persona a pesar de que andy no podía tener contacto de ningún tipo con él bueno familia ustedes escucharon discúlpenme que salga un poco riéndome pero es que me da un poco de gracia como ella ahora está tratando de voltear la tortilla de mirar la tortilla diciendo que el chico que estaba enamorado que ya recibió una llamada que era que ahora ahora es un complot esta señora la verdad que no está bien esta señora está medicada por algo por algo a ella le están administrando este medicamento que según ella alega que toma hace dos años para una depresión no pero esta señora tiene algo más que una depresión ella está obsesionada con hacerle la vida imposible a alexander otaola y esos señores claramente lo vemos hay personas que no simpatizan con alexander otaola y a mí me da igual exactamente igual ok para mí alexander otaola es un referente hacia hacia lo que es tratar de derrotar el comunismo cubano hacia lo que es tratar de desesperar el gobierno el gobierno de cuba y las personas que están involucradas dentro de toda esa asquerosidad que se vive en la isla pero en el en en lo que es clara clara está obsesionada con destruir a otaola y ha buscado la manera ahora ha involucrado un menor de edad señores ha involucrado este chico que este chico ha ido a la comisaría ha tenido que ir a cambiar ha jodido prácticamente la vida de una persona que hasta salido en la televisión como un depredador señores es algo fuerte con acusaciones fuertes y obviamente si nuevamente sale demandada ha sido totalmente culpa de ella pero vamos a escuchar lo que dice ronaldito hola qué tal buenos días nada sólo paso por aquí para dejar de saber que ya terminé de dar mi declaración con fiscalía todavía no hay cargos y creo que tampoco hayan cargos en contra de andy santana no hay evidencia sexual ahora mismo acabo de salir de dar mi declaración de dar la verdadera declaración y porque de una declaración falsa a la policía que por qué también de responderle a unas preguntas a la prensa y nada el último juicio será el día 30 de este mes y lo más probable es que el caso lo cierren tienen que cerrarlo porque él es totalmente inocente y no tienen ninguna pruebas contundentes de que hubo una relación y nada eso así que nada feliz día y bueno como ya escucharon él cambió su declaración hasta el momento no hay ningún cargo obviamente porque yo sé a ver que me bueno yo sé no puedo decir yo sé porque yo no soy adivina pero viendo y valorando el comportamiento declara hacia otra ola es más que evidente señores que ahí hay una ahí hay algo personal y ella ha utilizado y utiliza todas las personas que estén al alrededor de otra ola si ella los puede utilizar pues lo va a hacer con tal de atacarlo no me extraña que esto haya sido así no me extraña este chico la verdad tiene 16 años es una persona fácil de manipular y obviamente vive con ella quizás se sintió un poco intimidado él alega que mañana pues habrá una audiencia también lo dijeron en la entrevista que les puse anterior mañana hay una audiencia pero que aún no hay ningún tipo de cargo quizás sea porque andy no tiene culpa de nada porque ellos no han llegado a nada porque obviamente no hay evidencia no hay ningún tipo de evidencia esperemos que esto pare ya porque la verdad es que han salido perjudicadas muchas personas la acusación que se le hizo a andy no es una acusación no es una cosa de juego no es algo que uno todos los días diga ah tú eres esto y bueno pues voy a ir a la policía no señores esto es algo bastante desagradable fue una cosa que salió en noticia nacional una cosa que se viralizó en las redes sociales porque obviamente otra ola tiene muchos enemigos y todos esos enemigos pues han cogido eso en su contra sin pensar en que andy quizás tenga una familia sin pensar en que a lo mejor eso pudo ser cosa de clara como obviamente todo está saliendo a la luz este chico se ve bastante avergonzado a bastante avergonzado de lo que hizo y de lo que a lo mejor alegadamente según él fue obligado a hacer eso no lo sabremos porque ahora clara está diciendo que como que estás tratando de hacer entender que este chico es un niño y que los niños pues uno un día dice una cosa y otro día dicen otra ella está tratando de quitarse todas las culpas la verdad es que yo pensaba que clara luego de la demanda que le habían interpuesto el caso que perdió y todo pues yo pensaba que ella iba a escarmentar un poco y iba a bajar la intensidad cosa que ha sido totalmente diferente porque en vez de bajar la intensidad clara ha sido más constante más dura más grosera muchísimo más enfática en promover el odio de ella hacia otra ola e inculcárselo o tratar de inculcárselo a muchísimas más personas señores pues no nos dejemos llevar por la primera impresión yo realmente admiro mucho el trabajo que hace otra ola si hay cosas en las que pues por supuesto como ser humano pues hay veces que no estoy de acuerdo con algunas cosas que dice o con algunas cosas que hace pero eso no quiere decir que yo no esté que yo no respete el trabajo que él haga porque cada cual tiene su hilo conductor por ejemplo esto es un canal de chisme y en este canal se suben todo lo que haya perdido por ahí todo el chisme que haya regado por ahí se va a subir en este canal porque para eso está creado para subir chisme de farándula del faranduleo cubano y del que sea así que yo espero que las personas que estén suscritas al canal sepan que aquí se va a subir cualquier chismecito que ande viral en cualquier red social así que nada no olviden dejar su maravilloso like y suscribirse que no cuesta nada así que nos vemos en un próximo vídeo para acá para acá y estoy esperando tu comentario dime qué tú opinas de esto que nos vemos en un próximo vídeo y y